Un nuevo video gente, como les anticipé en el video de 10 curiosidades de Eder Militao que si no has ido a ver, velo a ver ahorita como les anticipé se viene una nueva serie y es la MVP Sotel Battle donde enfrentaremos a los 32 actualmente a los 32 mejores futbolistas según Transfer Market en un duelo hasta que uno sea coronado con el MVP Sotel Battle es un formato de eliminatoria, habrá dos eliminaciones por video y dos futbolistas que pasarán a la siguiente ronda es un formato muy simple y bueno, vamos a empezar como me encuentran los 32 jugadores con mejor valor y se enfrentarán el primero contra el número 32, el segundo contra el 31 y así para no favorecer a nadie, esto no fue aleatorio ya les dije cómo se llevó a cabo el sorteo y bueno, ustedes tendrán en el poder de los comentarios la capacidad de eliminar o promover a la siguiente ronda a dos futbolistas y otros dos pues se despidirán de este prestigioso torneo la primera llave se encuentra en la primera llave se encuentra Kilian Mbappé joven de 21 años y se enfrentará a otro extremo joven español que es Miquel Oyarzabal que ya hablamos de él en un video pasado, velo a ver si no lo has visto entonces, bueno en los comentarios es la primera llave es Mbappé versus Miquel Oyarzabal tú decidirás quién pasa la siguiente ronda el que tenga más votos en los comentarios pasará y el que no se quedará en esta primera instancia y seisavos de final y bueno, la segunda llave de este MVP Sotkel Battle es de otro jugador de Francia versus otro de España esto fue aleatorio y bueno, ahora tenemos al compañero de Mbappé, Neymar que es el segundo mejor valorado perdón que es el segundo mejor valorado que se enfrentará al futbolista Federico Valverde que en las últimas semanas ha alzado su valor mucho y ha llegado a colarse entre los 32 mejores del mundo entonces, voten si Mbappé versus Oyarzabal y también voten si Neymar o Valverde dejen sus votos en los comentarios así como los dejen en el comentario fijado bueno, espero les atrae la nueva serie si tienen alguna sugerencia pues déjenla, nos vemos